¿Qué tal? Buenos días, qué gusto poder saludarle en estas para este día jueves aquí en TNV3, más que preparados para informarle. Iniciamos. Autoridades rescatan en zonas 1 y 9 a 15 menores que eran obligados a mendigar. Encargados del MAGA socializan hoja de ruta por medio de Gran Plan Agrícola 2016-2020. Organismo Ejecutivo recepciona expedientes para designar Procurador General de la Nación. Iniciamos rápidamente conociendo el detalle de las noticias, agradeciendo en nombre de todo el equipo su sintonía. Le comentamos que luego de conocerse la renuncia de María Eugenia Villagrán al cargo de Procuradora General de la Nación, diversos sectores se han pronunciado al respecto. Uno de estos sectores es la Cámara de Industria de Guatemala. Luego que María Eugenia Villagrán presentara su renuncia para seguir al frente de PGN, empresarios esperan que la persona que ocupe su lugar sea íntegra y libre de señalamientos. Deberíamos enfocarnos en el próximo procurador, en hacer que la persona que llegue verdaderamente darle seguridad, que haga un buen trabajo, porque verdaderamente nosotros en este país necesitamos que todas estas personas que están en estas instituciones realicen un trabajo de primera. Eso es lo que estamos buscando. Al respecto, el cuerpo diplomático respeta la decisión de la abogada. Tengo que respetar la decisión soberana de la señora procuradora, que por su decisión personal ha presentado su renuncia. Respetamos mucho su decisión, nada más. Y luego de la renuncia de María Eugenia Villagrán como procuradora general de la Nación, dimisión será efectiva a partir del 31 de mayo. El organismo ejecutivo inició la recepción de expedientes para elegir al sustituto de Villagrán. Debido a la renuncia presentada por la titular de la Procuraduría General de la Nación, María Eugenia Villagrán, Yafet Cabrera, vicepresidente del país, indicó que ya se realizan los procesos que establece la ley, para dar a conocer quién ocupará el cargo dejado. Hay que estar nombrado lo más pronto posible. Lo que sucede es que el señor presidente ha recibido ahora algunos currículum de abogados de mucho prestigio. Y entonces, en cuanto ya se cierre este proceso de que todo el mundo está llevando su currículum, poder evaluar, hacer las consultas pertinentes de abogados que verdaderamente tengan el perfil para ocupar ese puesto. ¿Será público el listado de candidatos? ¿Ah? ¿Será público el listado de candidatos? Yo creo que sí, yo no veo por qué ocultar algo que todo el mundo está deseoso de que esa situación de la Procuraduría genere posibilidades de desarrollo para el país. María Eugenia Villagrán presentó su renuncia el pasado 17 de mayo, aduciendo amenazas por el trabajo que realiza en esa institución. Villagrán se desempeñó como Procuradora General de la Nación desde el pasado 11 de diciembre de 2014. Ya estamos de vuelta con más noticias aquí en TN23. Le comentamos ahora que un operativo en zonas 1 y 9, coordinado por el Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación y Fuerzas de Seguridad, dejó como resultado el rescate de al menos 15 menores que eran obligados a mendigar en las calles. Se han rescatado a 14 menores de edad en conjunto a otro allanamiento que se ha realizado en otro sector. Son 15 ya los menores que se han rescatado, quienes han sido explotados laboralmente por diferentes personas. Han realizado operativos por parte del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría General de la Nación para poder rescatar a estos menores de edad. La Policía Nacional Civil a eso de las 6 de la mañana en un trabajo en conjunto con PGN y también Ministerio Público. Es el caso que los investigadores de la Unidad contra la Trata de Personas de la Subdirección General de Investigación Criminal han determinado que en este lugar, en el hospedaje denominado El Amanecer, ubicado en la zona 9 capitalina, estaban pernoctando menores de edad, menores entre las edades de un año hasta 17 años, la mayoría del departamento de Sololá y también del departamento de Quiché. Ellos eran explotados laboralmente en la modalidad de mendicidad, ya que son menores que eran obligados a pedir limosna en distintos semáforos, pintados de color gris, disfrazados de payasos o haciendo alguna maniobra supuestamente para causar gracia y así poder captar dinero. Hay un dato muy importante y es que según se ha dado a conocer por parte de las autoridades de la Procuraduría General de la Nación, en este mismo hospedaje, el año pasado, exactamente para este mes también de mayo, se realiza también un allanamiento donde se rescatan a varios menores de edad que también eran explotados laboralmente. Pues un año después, nuevamente se realiza otro allanamiento en este mismo hospedaje. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Deni Zacarías, reporta Julio Hernández. Y encargados del Instituto de la Defensa Pública Penal, manifestaron que para cumplir adecuadamente con las solicitudes que reciben, hace falta recursos. Ante ello, el titular de la CICIG ofreció que este tema será incluido dentro del Diálogo Nacional para la Reforma del Sector Justicia. La Comisión Internacional contra la Impunidad ofreció a la Defensa Pública su apoyo y acompañamiento para la incorporación al diálogo nacional. El objetivo es visibilizar y buscar soluciones a las necesidades de la institución. Que también se incremente la capacidad del Instituto de la Defensa Pública Penal. Mientras más actividad del Ministerio Público, naturalmente debe haber más necesidad de defensores públicos. La titular del Instituto de la Defensa Pública Penal destacó que el presupuesto actualmente manejado es básicamente para cubrir planilla y gastos. Además, se va al pago de indemnizaciones, sentencias judiciales que hay en contra de la institución y los servicios, agua, luz, teléfono, alquileres, etc. El jefe del Ente Internacional destacó la importancia del fortalecimiento y crecimiento gradual del Instituto de la Defensa Pública Penal. He insistido en todos los espacios que la CICIG no es un órgano de sustitución de las autoridades nacionales. Que la CICIG tiene un papel de complementación con el Ministerio Público en la actividad de la investigación criminal. Pero que es su razón de ser el colaborar, contribuir, apoyar, coadyuvar a las instituciones de justicia del país la necesidad de fortalecer un Estado social y democrático de derecho. Y la resolución de los supuestos incumplimientos laborales de Guatemala en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, emitida por un panel arbitral, será conocida el 23 de junio próximo. El 23 de junio próximo se conocerá la decisión de un panel arbitral por los supuestos incumplimientos laborales de Guatemala en el TLC con Estados Unidos. Un fallo en contra podría simbolizar una multa de 15 millones de dólares. Autoridades de la cartera de trabajo dicen que se ejecutaron políticas que demuestran la responsabilidad del Estado para lograr el requerimiento comercial. Por ello, esperan una resolución favorable. Creemos que estamos en un proceso bastante crítico porque, como usted bien lo mencionaba, el 23 de junio el país va a ser evaluado. Hay un panel arbitral ya establecido. Tenemos a un árbitro mexicano que está analizando justamente la situación o los avances que Guatemala ha tenido para ver qué corresponde. Y posteriormente, pues nos van a dar una resolución, pero como ejecutivo estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que la sanción no sea tan impactante en los guatemaltecos. Porque nosotros sabemos que una sanción de esta naturaleza, lejos de los 15 millones establecidos, si no cumplimos con los requisitos previamente asumidos, viene a perjudicar las relaciones dentro, no solamente como Canadá. Usted bien lo mencionaba, sino con otros países y es lo que no debemos evitar. Pero esto es una responsabilidad que estamos trabajando con distintos sectores para poder avanzar en la hoja de implementación que tenemos. El plazo otorgado para impulsar los requerimientos del tratado es corto. Por ello, el Ejecutivo espera una prórroga del panel antes de emitir una sentencia. Creemos que en el lapso de cuatro meses no podemos avanzar en los compromisos asumidos con gobiernos anteriores. Por lo tanto, no tenemos una respuesta. No está dentro, en este momento no está dentro de la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. Más bien está dentro de una decisión que usted bien lo sabe, es el panel arbitral del CAFTA. Y en ese sentido, esperaríamos que escucharan nuestras solicitudes de darnos el tiempo prudente para mostrar avances significativos. Y le contamos que Guatemala y Honduras se integraron a la plataforma www.antad.biz, sitio electrónico que se encarga de promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Para aprovechar las ventajas que ofrece el mercado de México, autoridades de dicha nación, Ministerio de Economía y Cámara de Industria, dieron a conocer la integración de Guatemala y Honduras a la plataforma www.antad.biz. El sitio electrónico diversificará los servicios y promoverá el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es el potencial del mercado que existe en México? El año pasado las ventas totales de los asociados de Antad sumaron 73 mil millones de dólares. Esto fue una cifra récord, obviamente, con la inversión de nuevas tiendas que año con año los asociados han hecho. El año pasado creció 5% la capacidad instalada de las tiendas, es decir, 5% más de metros cuadrados. Y por eso mismo esta plataforma nos parece muy importante destacar el lanzamiento oficial el día de hoy e invitar a todas las pequeñas y medianas empresas de Guatemala a sumarse a este micrositio que les va a brindar múltiples oportunidades de negocios y además va a contribuir a que sus empresas sean sustentables y tengan una mayor competitividad ambiental porque esta plataforma, como ya se mencionaba, ofrece también una serie de servicios para asegurar que las empresas sean sustentables y tengan una responsabilidad tanto social como ambiental ante el mercado tan competitivo que enfrentamos hoy en día. Si alguien mete un producto que quiere vender y lo expone en Antad, ese producto puede formar parte del costo de otro producto y ese mismo producto que se pone tiene que tener proveedores. O sea, Antad tiene adentro todo lo que son proveedores, compradores y se cierra totalmente el círculo. Los empresarios pueden registrarse y consultar los productos de México, Honduras y Guatemala en la página www.antad.biz. Reporta José Luis de León y Daniel Coyín. Y seguimos con más información. Ahora le comentamos que el Ministerio de Agricultura lanzó el Gran Plan Agrícola 2016-2020 y contará con la presencia del presidente de la República, Jimmy Morales. Y para poder conocer más información al respecto sobre esta actividad, nos comunicamos con nuestro compañero quien esta mañana nos informa al respecto. Beatriz Guillén es quien nos informa. Adelante, Beatriz, buenos días, ¿cómo estás? Podemos ir. Adelante, Beatriz, te escuchamos. Beatriz, ¿estás al aire? ¿Nos puedes...? Bueno, perdimos la comunicación con Beatriz Guillén, quien nos informará más adelante al respecto, ya que el Ministerio de Agricultura lanza el Plan Agrícola 2016-2020 y en esta actividad contará la presencia del presidente de la República, Jimmy Morales. Estaremos retomando la comunicación con Beatriz Guillén, quien nos informará al respecto. 9 de la mañana con 29 minutos. Y mientras restablecemos la información, seguimos con más noticias. Pero no sin antes invitarle a que usted accede a las redes sociales. En Facebook nos ubica como TN Espacio 23 y en Twitter como arroba TN 23 Noticias. Y también nos puede ver en línea en la página www.chapintv.com. Una pausa, pero al regresar le comentamos que el gobierno español dona 200 mil euros para escuelas técnicas. Ya estamos de regreso con más información. Qué bueno saber que contamos con su preferencia y sintonía a esta hora del día. Le comentamos que un aporte de 200 mil euros fueron otorgados a la cartera de trabajo. El recurso será utilizado para mantener el funcionamiento de los programas de inclusión de jóvenes que no complementaron sus estudios de nivel primario y que necesitan una oportunidad laboral. Representantes del gobierno de España otorgaron un aporte de 200 mil euros a la cartera de trabajo para mantener los programas de inclusión de jóvenes que no completaron sus estudios de primaria y que buscan una oportunidad laboral. Para ello, se apuesta a crear nuevas escuelas taller. A la fecha, operan cuatro desde 1991. Más de 3.000 jóvenes que han recibido una formación y que en más de un 83% han encontrado una inserción laboral bastante exitosa. Y creo también que haría una referencia, debo hacer una referencia a las escuelas taller que han funcionado y que siguen funcionando. Creo que nos llena de orgullo. Quizás sea Guatemala el país con mayor número de escuelas taller. Se busca llegar a los jóvenes que han sido excluidos de la formación formal. O sea, si llega un joven que dice, mire, yo sé leer y escribir únicamente, ese joven es apto para entrar a la escuela taller. Es el joven que buscamos. Dentro de la escuela se le van a seguir dando formaciones. Ya a nivel primario buscamos que este joven se incentive a entrar a la educación formal, pero ya es una actividad en vertical, en horizontal, paralela a la formación de su capacidad para trabajar. El Ministerio de Trabajo pondrá en marcha un plan de acompañamiento a municipalidades para abordar temas sindicales dentro de las instituciones. El Ministerio de Trabajo brindará acompañamiento a las municipalidades y sindicatos luego que ambos sectores se enfrentan por acusaciones de corrupción, clientelismo y despidos injustificados. Ante ello se conformó una comisión tripartita de diálogo para resolver dichos inconvenientes que se reportan en más de 120 comunas. Nosotros hemos recibido en estos 120 días a un aproximado de 121 alcaldes municipales quienes han venido acá al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Nosotros les hemos dado el acompañamiento, la asesoría de cómo trabajar y cómo tomar las decisiones adecuadas. Y en ese marco también hemos escuchado y asesorado tanto a los alcaldes municipales como a los trabajadores para tratar de mediar esta situación y buscar una salida alterna a esta problemática que ellos están afrontando. Lógicamente no puede haber consensos, no pueden haber negociaciones, sino existe diálogo social que es lo que nosotros estamos promoviendo. La funcionaria dice que de septiembre de 2015 a la fecha se han autorizado 74 nuevos sindicatos, la mayoría de trabajadores municipales. Y durante la participación del jefe de CICIG, Iván Velásquez, en el Instituto de la Defensa Pública Penal, se refirió al tema de la inmunidad de los alcaldes. Lo importante en el tema del antejuicio creo que es determinar si la regulación actual o la concepción que se tiene del antejuicio contribuye a la impunidad o es solo, exclusivamente, una garantía de la función como se concibe teóricamente. Y en ese sentido plantear, y ahí sería independiente creo, inclusive quienes puedan ser o no beneficiados de ese derecho de antejuicio, plantear como también se señala en el proyecto. El jefe de la CICIG resaltó que no es conveniente el desarrollo de tantas prevenciones y desconfianzas en torno a este tema. Todos creen que si no hay antejuicio, todos los alcaldes del país van a quedar presos porque entonces todos los fiscales van a pedirle a todos los jueces que detengan a todos los alcaldes y que esto se va a convertir en una persecución política sin control y van a detener a los gobernadores y a los diputados y que todos los que ahora están beneficiados con el antejuicio van a quedar privados de libertad. Yo creo que no es conveniente desarrollar tantas prevenciones en el país, tantas desconfianzas, por el contrario, hay que tratar de generar confianza de una parte entre los ciudadanos, pero de otra parte en las instituciones. Ya estamos de vuelta con más información, tenemos mucho más que comentarle esta mañana. Le queremos contar que el Ministerio de Agricultura lanza el Gran Plan Agrícola 2016-2020 y contará con la presencia del presidente Jimmy Morales y nos comunicamos para ello con nuestra compañera Beatriz Guillén, quien tiene la información al respecto. Adelante, Beatriz, buenos días. Buenos días, Claudia. Así es. Como sabemos, los efectos del cambio climático afectan directamente a países como Guatemala y con el fin de contener el impacto de estos cambios que tienen en el país, autoridades del Ministerio de Agricultura, con el apoyo de la iniciativa privada y sociedad civil, lanzarán este día un Plan Agrícola 2016-2020 que busca promover el desarrollo de las zonas rurales y apoyar sobre todo al sector agrícola, que es el más afectado. Dentro de esta actividad se prevé la presencia del presidente de la República, el vicepresidente, el ministro de Agricultura, comunidad internacional, así como sociedad civil. Esta actividad se tiene prevista a que dé inicio a las 10 de la mañana y finalice a mediodía. Estaremos ampliando esta información más adelante en las siguientes elecciones. Regresamos contigo, Claudia. Agradecemos a nuestra compañera Beatriz Guillén por esta información que nos ha proporcionado al respecto. Y tenemos información de último minuto. Le comentamos que se ha registrado una balacera en un sector de la zona 11 y para conocer detalles acerca de esta noticia, nos comunicamos con nuestro compañero Julio Hernández, quien tiene la información. Adelante, Julio, ¿qué nos puedes contar? Buenos días. Gracias, compañeros. Queremos dar a conocer que hace unos instantes se ha reportado una balacera, específicamente en la sexta calle y segunda avenida de la colonia El Progreso, zona 11, capitalina. Ha llegado como saldo varios heridos en este lugar. De momento, pues, no se ha reportado alguna persona fallecida. Sin embargo, pues, ya los paramédicos, los cuerpos de socorro se encuentran en el lugar atendiendo a esas personas. Y, por supuesto, nosotros más adelante estaremos dando a conocer mayores detalles de este hecho registrado, específicamente en la colonia El Progreso, zona 11, capitalina, tras una balacera. Se desconoce de momento el motivo de este ataque armado. Luego de las investigaciones que realiza la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, nosotros daremos a conocer y ampliaremos más detalles en las próximas emisiones de este hecho registrado hace unos instantes, apenas en la sexta calle y segunda avenida de la zona 11, capitalina, colonia El Progreso. Nosotros con esta información retornamos al estudio principal de TN23. Gracias, Julio, por la información que nos has proporcionado sobre esta balacera. Esperamos la pronta recuperación de las personas que han resultado heridas de bala debido a ello. Seguimos con más. Y bien, pasando al mundo interesante de la tecnología, hay un hotel que es inteligente, que está ubicado en la Gran Manzana, en Nueva York, y puede ser muy interesante si usted se puede hospedar ahí. Veamos. David DeFalco, gerente del Hotel Renaissance Midtown, explica cómo funciona. El portal digital se activa con el movimiento, así que si usted pisa en los dos espacios para los pies que están en el suelo, le darán cierta dirección y lo siguiente que usted notará son las seis opciones que se verán en el suelo. Estas opciones después se pueden ver en una pared digital y multisensorial, la cual proporciona opciones a los huéspedes para visitar lugares turísticos en la ciudad, de acuerdo a la distancia que usted haya preseleccionado. En colaboración con Time Out New York, el portal ofrece detalles en precios, horas y ubicación actualizada. El contenido que se muestra al hacer clic y señalar para encontrar restaurantes y clases de ejercicios, el elemento de navegación que es proporcionado por Time Out, realmente da credibilidad de que es un medio de comunicación fiable. Los elementos digitales están diseñados para atraer a los adultos jóvenes, a menudo llamados la generación del milenio, que son entusiastas de la tecnología. Bien, hacemos una breve pausa, pero enseguida regresamos, aún con mucha más información para usted, quédese en donde está ubicado, porque volvemos con mucho más. Ya estamos de vuelta con más información este día jueves aquí en TN23. En nombre de todo el equipo agradecemos la preferencia que nos brinda todos los días. Seguimos con más noticias, le comentamos que fueron presentados los resultados de la encuesta nacional sobre uso, abuso y prevalencia del consumo de drogas en el nivel de medio de educación, donde resalta que las drogas más utilizadas en jóvenes entre 11 y 22 años son la marihuana, cocaína, alcohol y tabaco. Con la intención de iniciar proyectos de prevención en el consumo de drogas, la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas presentó los resultados de la encuesta nacional sobre uso, abuso y prevalencia del consumo de drogas en nivel medio de educación. La encuesta refleja que las drogas más comunes en la población comprendida entre 11 y 22 años es la marihuana, cocaína, alcohol y tabaco. Uno de los datos de las acciones concretas que se van a adoptar, como lo ha dicho el señor vicepresidente, es una revisión integral de la política y razón por la cual el lanzamiento de esta encuesta es una herramienta importantísima que nos va a permitir a nosotros determinar cuáles son las acciones concretas en el contexto, precisamente, de los resultados de la encuesta. Charis Phillips, ministra consejera de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, indicó que la encuesta realizada forma parte de las acciones que se realizan para prevenir el consumo de drogas. La encuesta nacional de drogas de Guatemala forma parte de los esfuerzos en el área de estudios de investigación médica. El propósito de esta encuesta fue dar a conocer tanto a las entidades del gobierno como a la población en general la magnitud del problema del consumo de drogas. La encuesta fue realizada por una universidad privada del país y se obtuvo una muestra de 13.762 estudiantes de ambos sexos entre las edades de 11 y 22 años. Con imágenes de José Luis de León, reporta Juan Pablo Garrido. Y nuevamente, la ruta al Atlántico fue el escenario de un nuevo accidente de tránsito que fue protagonizado una vez más por un vehículo pesado. Como Gustavo Interiano, fue identificado el piloto de un remolcador que resultó herido al impactar contra unas rocas en ruta al Atlántico, kilómetro 40 del municipio de San Antonio La Paz, en el departamento de El Progreso. Bomberos voluntarios que brindaron los primeros auxilios dieron a conocer que presentaba heridas en varias partes del cuerpo, por lo que fue trasladado al Hospital Nacional de Guastatoya. También informaron que el conductor se dirigía de la ciudad capital hacia el norte cuando posiblemente la lluvia que caía le hizo perder el control. El paso quedó restringido debido al percance. Bomberos voluntarios recomendaron conducir con moderación debido a la época de lluvia. Y en el departamento de San Marcos, los maestros de primer grado están siendo capacitados con el objetivo de mejorar la calidad educativa. Universidad Panamericana que funciona en San Marcos, apoya capacitación a docentes de primer grado del departamento marquense. Se capacita sobre todo los elementos claves para el desarrollo de lectoescritura. Con ello el maestro pueda ir. ¿Cuál es la importancia del taller? Que los maestros que están participando en las capacitaciones apliquen los conocimientos que están llevando de este taller. Pero también es importante para nosotros porque es un valor agregado el hecho de que los estudiantes estén capacitando como parte de la pasantía que ellos están llevando a cabo. El tema principal de lectoescritura es desarrollar todos los elementos básicos para que el alumno logre una fluidez, un vocabulario excelente que es base principal. La educación en Guatemala está un poco baja, pero nosotros estamos luchando para mejorar el proceso lector en los niños de primer grado porque como sabemos que primer grado es la base fundamental para que el niño pueda desarrollarse más adelante en los demás grados. Este proceso de lectoescritura se requiere que vaya quedando bien fundamentado así tener alumnos con capacidades elevadas. Estamos trabajando la lectoescritura y todos los elementos como la conciencia fonológica, el principio alfabético, la fluidez y el vocabulario para lograr una lectura fluida en los niños de primer grado. Con ello poder disminuir este flagelo que afecta, indicó la entrevistada, reportó en San Marcos, Joel Navarro. Y tras varios años de conflicto de tierras entre dos municipios del departamento de San Marcos, las autoridades desean llegar a una solución pronta y así evitar que continúen los enfrentamientos entre pobladores. Nuevamente se abrió el diálogo entre alcaldes municipales, líderes comunitarios y representantes de las diferentes instituciones gubernamentales para resolver el problema de límites entre los municipios de Tajumulco y Chihuahua del departamento de San Marcos. El conflicto lleva 83 años, que ha dejado víctimas mortales por la pelea de tierras. Ahora existe voluntad política entre los dos alcaldes que recientemente ocuparon la silla edilicia. Hay un alcalde que entra en un municipio y otro alcalde cuando entra, a veces que no congenia, más que todo no hay una buena comunicación. Realmente ahorita, gracias a Dios, nosotros los dos alcaldes tenemos una buena comunicación y ver sobre el desarrollo, sobre los cambios que ha venido anteriormente y cambiar las ideas ahorita, ver por un cambio mejor para la población. Hemos iniciado también un proceso de sensibilización a la gente, estamos uniendo a los diferentes creos religiosos, sacerdotes mayas, al padre de la iglesia católica, a los pastores de la iglesia evangélica y estamos trabajando ya por las dos vías, la vía espiritual y la vía legal. Y a raíz de eso, acabamos de platicar de nuevo con las diferentes instituciones, programamos un viaje para la ciudad capital el día viernes a platicar ya con los encargados de resolución de conflictos a nivel nacional. La reunión se efectúa en las instalaciones de Gobernación de San Marcos, donde las partes involucradas sostendrán una reunión de alto nivel para iniciar el proceso de información y posterior delimitación entre los municipios de Ichihuán y Tajumulco. Vamos a tener una reunión de alto nivel con la presencia del licenciado Rocael Cardona, que es el encargado del diálogo a nivel del gobierno central. Allí haremos una reseña de todo lo que se ha avanzado para buscarle el camino de aquí en adelante, esperando que en este periodo de gobierno podamos tener resultados positivos para los municipios de Ichihuán y Tajumulco. Las tierras de Ichihuán pertenecían al municipio de Tajumulco, pero en el año de 1933, durante el gobierno de Jorge Ubico, se elevó a la categoría de municipio, pero en el acuerdo gubernativo no se indicó dónde estaban los límites entre ambos lugares, lo que ha ocasionado los enfrentamientos. Y bien, con esta importante información de lo que está sucediendo en el interior de la República, clavo en el punto final de esta emisión. Así es, pero le invitamos a que no cambie de canal, porque como bien sabrá, los jueves a las diez y media de la mañana le presentamos en vivo el programa por su salud, así que lo esperamos. ¡Gracias!